GERALDIN BAZÁN GABRIEL SOTO MAMÁ SIGUEN CASADOS Foto, Instagram Las últimas semanas los nombres de Geraldine Bazán y Gabriel Soto han vuelto a los titulares de los diversos diarios de circulación nacional, primero se dieron a conocer por menores del que se supone fue el acuerdo de divorcio al que llegaron los actores, posteriormente fue una foto de Gabriel Soto e Irina Baeva la que volvió a encender los rumores sobre un supuesto romance. Lee también, la mejor amiga de la princesa Diana también la traicionó ahora es la madre de Geraldine Bazán la que habló ante las cámaras de Ventaneando y lo hizo para lanzarle una advertencia al actor. Doña Rosalba Ortiz aprovechó las cámaras del referido programa para asegurar que hay una persona en el entorno de trabajo del actor que lo está traicionando, y no es la primera vez que lo ha hecho, por lo que le pide que se cuide. Lee también, WhatsApp tendrá una nueva función que ha encantado a todos Gabriel, así como alguna vez te acuerdas que trataron de extorsionar, que lo sacamos muy bien porque desenmascaramos a esas personas, ahora te quiero decir tienes en tu equipo de trabajo una persona que tiene un nombre y un apellido que es BS. Cuídate, nada más recordar cuántas veces han sabido a dónde vas a trabajar, con quienes vas a trabajar y quién vende la información, acuérdate cuántas veces han entrado a la casa de la familia y saben y... Han tomado fotografías, detalló Ortiz, además de esto, la mujer afirmó que Gabriel y Geraldine siguen casados pues aún no disuelven su unión por la iglesia, matrimonio por la iglesia Geraldine Bazán Gabriel Soto mamá de Geraldine Bazán divorció. ¡Gracias! ¡Gracias!